...de cambiar, me convertí en traficante, un amor volante, un amor famoso. Pero la vida es curiosa, cambié de una cosa, hoy soy poderoso. Por cuando voy trabajando, allá atornolando, y por Zacatecas. Por muchos otros dolares, allá por dolares, también a Batrieta. Me gusta tener amigos, que se han recibido, y que más nos quieren. Y cuando ando con los plebiscitos, a la banda, hay que estar alegre. En esa cárcel de Durango, hace muchos años, no puse un prisionero. Pero no pude aguantarme, no pude jugarme, con mis compañeros. Hasta mañana me despido, del rancho querido, que me dio la sed. Este rancho de la Palma, tengo tantana, me ponen a ver... ¡Ah! ¡Gracias, güeya!